Al mundo lo tengo, lo tengo bailando Son algunos añitos también que se lo viene acá al país, ¿no? Sí, 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 pero estoy bien La salud está muy bien, todavía hago el amor de pie ¡Ay! Entonces, todo bien Todo bien, Dios mío Entonces, eso no lo esperaba, no sé, con 16 minutos Lalo Rodríguez también Buenas tardes, querido Lalo Buenas tardes, Lidia, buenas tardes a toda tu audiencia Y pues encantado de estar aquí, compartiendo con los grupos de valor y con Alexis Y nuevamente, ya que estamos comentando ahorita que en febrero pasado estuve aquí en una discoteca Y ahora para este evento, pues me siento muy contento porque es un masivo Y va a haber más contacto con el pueblo Así es La gente se quedó, la última vez la gente se quedó con ganas de más de Lalo Rodríguez Pero como hablábamos interno, el tiempo Se corrió el tiempo, los horarios se cambiaron Y entonces cuando me tocó a mí, lo que faltaba era un poquito Y ya se había pasado de la hora de la ordenanza O sea, que lo que nos dieron fue una oportunidad grande Ahora, ¿es la primera vez que ustedes comparten tarima los tres puntos? La primera vez que yo comparto con Alexis Creo que con Don Cupo estuve, pero no lo vi Estuve en una actividad, pero hace un año, Ocupo, allá en el Alto Manhattan Claro Sí, sí, pero muchos años atrás, pero no lo vi Porque ya la había tocado Y entonces pues yo estaba en otro horario No lo pude ver Alexis, durante un buen tiempo no hemos escuchado hablar Acerca de nuevas propuestas musicales Pero, estábamos conversando y me decías que te había retirado un poco Porque la gente tenía que haber estado en Europa trabajando bastante Sí, 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 eso fue lo que sucedió Y a raíz de eso, anécdotas que Alexis se ahogó en la Costa Pacífica Alexis pasa eso Que Alexis anda en silla en ruedas Que Alexis prende un bazuco con el otro Y la gente se encuentra conmigo y se te han sorprendido Porque la realidad Yo estoy sorprendida, dos cosas que no esperaba escuchar Es otra, ¿no? Entonces pues la música creció Yo pude ir a Suiza a subir Estuve en Berlán, en París, en Irón, Islas Canarias, en París Pasé a los festivales mundiales de México En Londres, estuve allá en Londres, en Londres, en Londres, en ese loco Matos en Tocoriente En Houston, Miami, New Jersey, Long Island He estado girando, girando, etcétera A veces despertaba y no sabía dónde